¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la re cristiana punto com? Aquí en este canal de YouTube. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, en directo, como siempre, con temas de interés general. Esperamos que este sea como siempre. Deseamos de bendición para todos ustedes y tiene que ver con la sanidad y el crecimiento espiritual. Y para tratar el tema, está ya lista desde Paraguay, en Luque, Paraguay, nuestra queridísima pastora Sonia Melzer, y a la esposa del pastor Emanuel Insfrán, a quien ustedes también ven aquí a través de la red cristiana. Pastora, ¿cómo estás? Bienvenida a la red cristiana, ¿cómo te va? Amén, muchas gracias, Iván, muchas gracias por darnos este tiempo de oportunidad y compartir esta poderosa palabra. Estamos bien por la gracia del Señor y felices de poder transmitir el mensaje de Jesucristo. Amén, ahí estamos. ¿Listos entonces para comenzar con este tema que tiene que ver con la sanidad y el crecimiento espiritual? Supongo que precisamente, de acuerdo a lo que veo ahí en el título, debemos comenzar por la sanidad para luego poder crecer, ¿no? Eso es, yo siempre coloco el ejemplo pastora, deportivo, el ejemplo deportivo. Podemos tener al mejor jugador de algo, de algún deporte, el mejor de los mejores, pero si está lesionado, de nada sirve. Muy poco aportaría, por no decir nada. Así que yo creo que por eso esa sanidad es prioritaria, es importantísimo primero para poder llegar a ese crecimiento. Me imagino que por ahí vamos a comenzar entonces pastora Sonia Melzer, con la sanidad y luego el crecimiento espiritual. ¿De qué se trata? Amén. Es tan importante para aquellos que conocen la palabra de Dios y que tal vez no conocen, pero quieren, quieren algo más para su vida, una sanidad en todas las áreas. Nosotros somos seres tripartitos, que estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios dice que cuando alguien enferma, llamen a los ancianos y pida y pida que oren por ellos, porque dice que cuando nosotros recibimos una sanidad en el cuerpo, cuando estamos enfermos, cuando estamos dolidos, físicamente, también es una detención en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enferma, cuando no tengo el cien por ciento de mi cuerpo o de mi capacidad física, me cuesta la oración, me cuesta, cuesta congregar, cuesta servir al Señor. Es una imposibilidad física muchas veces, ¿verdad? Entonces, es necesario que yo para servir al Señor y crecer espiritualmente, tenga una sanidad en las tres áreas de mi vida, cuerpo, alma y espíritu. Cuando hablamos del cuerpo, hay un pasaje en el libro de Santiago, capítulo cinco, versículo tres en adelante, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Es importante entender que esta palabra clave que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros para que sean sanos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se enferman físicamente por no confesar las ofensas o los daños que tienen en el corazón. Y eso se va acumulando y eso pasa el tiempo. Es como que se va agravando en nuestro cuerpo. Hay personas que se han enfermado físicamente por guardar un rencor en el corazón, por no perdonar, por no saber confesar, soltar cosas que le están cargando allí. Hay personas que se han enfermado tal vez por un descuido en su forma de alimentación o por herencia porque hay también enfermedades hereditarias. Hay personas que se han enfermado por burguería, hechicerías y hay tantas hay tantas formas en la que uno pueda acumular o pueda tener enfermedad en su cuerpo. Uno no quiere vivir con la enfermedad, pero están allí y son un tropiezo para que un cristiano pueda realizarse 100% en sus capacidades físicas para hacer la obra. Entonces vemos que es tan importante que un hijo de Dios viva una vida plena de sanidad en las tres áreas de su vida, cuerpo, alma y espíritu. Pero en este pasaje lo que nos llama la atención es no solamente que el que cuando se ora por sanidad dice que Dios lo va a levantar, sino que también dice confesados vuestras ofensas. Quiere decir que hay enfermedades que vienen por dolencias del corazón, por por cosas que guardamos en el corazón que no confesamos o que no soltamos perdón. Entonces Dios dice necesitan ustedes tener un corazón limpio, un corazón bueno, un corazón sin manchas, sin sin heridas para que también puedan recibir una sanidad del cuerpo. Y hay personas que están así por años, hay personas que han tenido cáncer por no perdonar a otras personas. A ese punto viva, de repente lo que más escuchamos últimamente es la falta de perdón, como la falta de perdón puede somatizar de repente una enfermedad, cómo puede convertir esa falta de perdón en una enfermedad física, una enfermedad del cuerpo, de una persona. Nos gustaría entender un poco y ser guiados por supuesto en ello, pastora, cómo puede uno empezar a trabajar en eso, en la falta de perdón, por ejemplo, y sobre todo y principal que una persona, Dios quiera que con esta enseñanza pueda de repente descubrir o entender que probablemente esa enfermedad de la que padece, la que está arrastrando hace algún tiempo, tenga que ver con esa falta de perdón para encontrar esa sanidad. Sí, es que hay tantas personas, Iván, que no quieren enfrentar el pasado o las cosas que le marcaron en su vida, no quieren enfrentar. Es más fácil huir de ellas, es más fácil esconderse de ellas. La palabra de Dios dice, ¿quién huirá de tu presencia? ¿Quién podrá esconderse de la presencia de Dios? Nadie puede esconderse, ni aunque suba a la montaña más alta, ahí está Dios, ni aunque bajes a las profundidades, ahí también está Dios. Entonces nosotros tenemos que enfrentar las cosas que nos suceden, no tenemos que oír, no tenemos que ser cobardes. Yo he visto tantas personas cobardes que huyen, que huyen de las situaciones difíciles que le han dañado, que le han marcado y no pueden crecer. Inclusive están atadas a enfermedades porque no aprendieron a sanar su corazón, no aprendieron a enfrentar los dolores, a enfrentar las circunstancias que le atormentan. Porque hoy en día vemos tantas personas yendo de iglesia en iglesia, personas que prefieren huir, personas que prefieren irse y no enfrentar la realidad de lo que le está pasando por dentro. Entonces ese es el verdadero problema por el cual muchas personas no pueden crecer espiritualmente y también están arraigadas a situaciones en su vida, la cual no pueden salir, no pueden avanzar, no pueden prosperar, no pueden ser sanos porque han huido de las situaciones en vez de enfrentarlas, en vez de arreglarlas, en vez de solucionarlas. Ese es el problema de muchos hoy en día. ¿Cuál es el consejo, la sugerencia para esas personas que tienen un temor en este momento de enfrentar algo, de poner cara a algo y decir, mire, sabe que en lugar de seguir corriendo, seguir huyendo, quiero darle cara a esto. ¿Qué sugieres ante eso, pastora? Y uno tiene que humillarse, Iván. No es fácil. El ser humano no quiere. El ser humano, el perdón no es algo que te nace del corazón. Siempre digo esto, que por más que no hayas sido el que hayas fallado, por más que no cometiste el error, otros te hayan dañado. Sé tú el que se acerca y pide perdón, porque si tu corazón ya ha tenido sentimientos erróneos por una persona, por más que tú no le hayas hecho nada, esa persona fue la que te falló. Pero por el simple hecho de tener sentimientos de maldad, de enojo, de ira, de falta de perdón, ya necesitas pedir perdón porque has retenido en tu corazón sentimientos dañinos. Entonces, es bueno que te humilles, que reconozcas que huyendo no vas a solucionar nada. Hay personas que creen que cuando no tiene el problema enfrente, entonces huyen y creen que se soluciona todo y no se soluciona. El problema sigue estando allí. Los verdaderos hijos de Dios tienen que enfrentar las circunstancias que están viviendo y están pasando en su corazón. Y si tiene que acercarse a la persona, tiene que acercarse a la persona. Hablar sinceramente, con un corazón humilde, no con un corazón de querer dañar a la otra persona, porque eso no es, eso no es lo que Dios quiere. Dios dijo, al que te da, que te golpea la mejilla, dale la otra, porque no quiere decir eso que vas a recibir golpes, no quiere decir eso que te van a pegar siempre, no, quiere decir que aunque te golpeen, ahí estás tú para poder enfrentar una situación y poder dar la cara y poder enfrentar de una manera humilde, de una manera de que tal vez esa persona no reconozca que ha errado, pero aún así tú necesitas sanar, tú necesitas ser libre. Cuando tú dices, por ejemplo, confesar, hablar, decir de repente las cosas que lleva alguien dentro para buscar como esa liberación, quitarse de encima esas cargas, esos pesos, ¿haces referencia a decírselo a alguna persona de repente de confianza, o simplemente dialogar con Dios? Porque de repente las personas podemos sentir esos temores, ¿no? Esos temores naturales propios del ser humano, decir, ¿no? ¿Yo con quién voy a compartir esto? ¿A quién le voy a abrir mi corazón si la verdad no sé cómo será su reacción? Si esto es bueno o malo para mí, si conviene o no que lo sepan, etcétera, etcétera. ¿A qué prefieres cuando hablas, por ejemplo, de eso, ¿no? De repente de confesar lo que hay dentro? Primero, lo primero que nosotros tenemos que hablar con Dios. Dios es el primero que debe saber todo con respeto a nuestro corazón. Número dos, buscar una persona que nos guíe a la sanidad de nuestro corazón. Una persona que tenga la sabiduría, una persona que tenga la dirección de parte de Dios y que nos pueda guiar a cuál sería el mejor camino, la mejor decisión que podamos tomar o los pasos que debamos hacer para ser sanos. Generalmente los pastores son personas que Dios puso para ser personas que nos aconsejen y que nos puedan ayudar a sanar las heridas del alma. Pero también están las terceras personas, las cuales también indirectamente están involucradas, las que dañaron nuestro corazón. Porque nunca voy a poder llegar a una sanidad completa hasta no arreglar mi situación con esa persona que dañó mi corazón. Definitivamente sí, se requiere de esa de repente confrontación en amor, si se quiere, con la persona que dañó el corazón o que... Claro. Para ser superado. Claro. Diferente es cuando de repente esa persona tal vez ya no esté con nosotros, ¿no? Me imagino que hay algunas personas que se han demorado tanto que la otra persona ya ni está. O si fue que se adelantó a la presencia del Señor o que de repente ni esté físicamente al alcance. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Y en ese caso, solamente hablar con Dios y soltar un perdón, decir, confesar con nuestra boca que nosotros le perdonamos, que nosotros le bendecimos y que nosotros le soltamos a la persona. Decir quién es la persona. Porque si solamente digo, le perdono a los que me dañaron y le perdono a los que... Es algo que no es específico. Yo tengo que tratar la raíz del problema en la cual yo estoy metida. Porque no puedo darme vuelta ahí queriendo apañar o tapar algo que está descomponiéndose dentro de mí. Tengo que atacar a raíz el problema, el daño. Yo he conocido personas que han pasado los años y no han hablado con la persona que le dañó, pero pasaron los años y Dios mismo le quebranta. Dios mismo es el que le dice tienes que ir a solucionar. ¿Por qué? Porque mientras no se solucione de raíz, ese problema va a estar allí y te va a estar anclando al pasado y no vas a poder crecer por más que quieras. Y vas a acarrear en tu vida tantas cosas que te harán daño hasta que te decidas y digas, bueno, yo voy a cortar esto de raíz. Hoy es el día. Pero hay que hablarlo con mucho amor porque hay personas que vienen y con ese enojo y con esa ira quieren enfrentar a sus agresores, aquellos que le dañaron y vienen como que imponiéndose y diciendo yo te perdono por esto y por esto y por esto y por aquello. Entonces no hay humildad, no hay amor allí y la otra persona tampoco va a soltar perdón porque no hay una verdadera reconciliación, una verdadera sanidad del alma. Es solamente exponer mi enojo y que la otra persona sepa que yo estoy dañada, que yo estoy enojada con él, con ella. Entonces eso no es la sanidad que Dios quiere. Dios quiere una sanidad completa y eso trata con ser humilde y reconocer que también fallamos. Y volvemos al punto en donde el perdón pues no es tan importante para la otra persona sino para quien perdona. Quien de repente perdona genuinamente es el que se descarga, el que se libera, etc. Es muy importante entender eso porque algunas veces el ser humano piensa de otra manera y un poquito cerrado, ciego si se quiere espiritualmente y está convencida o convencido que si perdona a ese agresor es como hacerle un favor a esa otra persona. Resulta que la liberación es para quien perdona, quien ejerce ese perdón, es para esa persona el beneficio y la liberación. Pastora Sonia, mira, hay una inquietud por aquí que me comparten y que me parece muy importante, muy válida. En cuanto a las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿cierto? En donde a veces no existe ese perdón, hay una relación de pareja que ha fallado como muchas por ser seres humanos imperfectos, etc. ¿Qué sugieres tú ante de repente una infidelidad actualmente hablando? ¿Eso se debe hablar, se debe confesar, ya que estamos hablando de confesiones, de repente para liberar y sanar? ¿Sugieres que una persona, una pareja que ha sido infiel a su pareja precisamente, le diga eso, se lo confiese o no? Tiene que llegar al punto que sí le llegue a confesar, pero es importante entender que la otra persona tiene que estar preparada para escuchar lo que le van a decir. Porque yo he visto matrimonios que se han destrozado por confesiones, porque la otra persona no estaba preparada para asumir. Entonces también hemos llevado estos casos, hemos llevado, y nosotros siempre sondeamos qué tal está la tierra, qué tal está la persona, si es que está capacitada o está preparada. Yo creo que nadie está preparado para oír este tipo de confesiones. Pero hay gente más madura, hay gente que ya son más crecidas espiritualmente, que no, que son personas que por más que se golpean, se le lastima, se le daña, hace, Dios hace que estas personas vuelvan a reverdecer, son personas que están conectadas a la fuente. Entonces, hemos visto casos donde hubo confesiones y la persona terminó perdonando y el matrimonio se volvió a restaurar, se volvieron a levantar, ¿verdad? Y fueron más felices. ¿Por qué? Porque la persona que cometió el error lleva esa carga, lleva ese, eso que no le permite ser feliz completamente, por más que haya salido ya de esa condición, por más que ya no esté en ese pecado, por más que ya no cometa adulterio, por más que se arrepintió de corazón, el simple hecho de no confesar a su cónyuge que es uno con él, que son una sola carne y tener una mentira guardada, escondida, es un peso que le carcome por dentro. Entonces, sí o sí hay que llegar a una confesión, pero siempre hay que ver si la otra persona está preparada, porque esto también puede destruir un matrimonio. Ya, porque ahí está la gran pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sabemos que la otra persona está preparada? Porque pudiera parecer que sí, que es muy tranquila, que es una persona espiritual, que es linda, comprensiva, y cuando le sueltes de repente hago algo como eso, no sé, puede que le haga cambiar o le impacte de tal manera que las cosas se pongan en otra tónica, en otra situación, no sé, a mí siempre me ha generado eso así como una pregunta, un question mark grandote. Es que hay que orar por eso, no es, no es cualquier cosa, una infidelidad no es cualquier cosa. Una infidelidad es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios y delante también de la persona que hizo un pacto delante de la presencia de Dios, de ser fiel. Entonces nosotros, es como un peso muy grande que viene sobre la persona. La persona que fue infiel primero lleva la carga porque está escondiendo y está bajo el pecado de la infidelidad. Y hasta que Dios no le perdone, hasta que esta persona no se arrepienta, va a llevar la carga. Y luego cuando la persona le confiesa a la otra persona, a su cónyuge, que ha sido infiel, le deposita la carga y la otra persona se queda destruida, se queda con esa carga, con ese peso. Entonces, es tan importante orar, orar para que entendamos si es el tiempo, si es el momento o si hay que esperar seguir orando. Porque yo he escuchado testimonios donde hay iglesias que hicieron retiro de matrimonios y donde llegado un momento le dice el pastor o el líder, le dice, bueno, y ahora van a confesarse todo lo que vivieron en el pasado y necesitan confesarse. Y justo ese recién convertido, recién llegado a la iglesia, le confiesa a la esposa que tuvo un adulterio. Entonces, desde ese momento ese matrimonio se separó, se divorció y hasta hoy en día están así. ¿Por qué? Porque no era el momento, no era la ocasión, no era el lugar. Enfrente de toda la iglesia, enfrente de todos los hermanos allí, no es un momento muy agradable para escuchar ese tipo de noticias. Y también la persona tiene que estar preparada. Ya. Me imagino que en otras áreas también es similar, ¿no? No solo en el área de la infidelidad, digamos, en este caso conyugal o afectivo, emocional, sino también en la confianza, ¿no? Por ejemplo, o sea, me imagino que habrá casos también en donde, oye, mira, tengo que confesarte que, mira, te fallé en esto, en esto, en cuestiones, no sé, económicas, de confianza, de guardar secretos, de guardar lealtad, todo eso. Me imagino que en todas esas áreas es muy similar. Sí. Pero no, 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 no. No comparable con la infidelidad de pareja. No. Probablemente es más fácil que alguien diga, bueno, sí, te perdono que me hayas delatado ante algo, te perdono que me hayas robado, que me hayas quitado ese dinero, te perdono que me hayas estafado, te perdono que me hayas, qué sé yo, tantas cosas. Pero la infidelidad, como que, escaso aparte, me da la impresión, no sé. Sí. Que nos coloquen los comentarios ahí, precisamente en la cajita de comentarios, para ver, leamos sus opiniones, los leemos, leemos sus opiniones al respecto de esto que estamos hoy tratando con la pastora Sonia Mercer con respecto a la sanidad y el crecimiento espiritual. Recordemos, sin sanidad no hay ese crecimiento espiritual, pastora, es así, tan claro como el amor, ¿no? No. Pero hay algo que Dios me dijo en un tiempo, me dijo, las personas que perdonan, las personas que saben perdonar, tienen mi corazón, dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un corazón perdonador. Dios nos perdonó a nosotros cosas mucho peores que una infidelidad. Dios nos perdonó tantas cosas. Entonces, una persona que sabe perdonar, sea una infidelidad, sea una mentira, sea un engaño, sea lo que sea, tiene el corazón de Dios. Estamos hablando de una persona ya crecida espiritualmente, una persona que ya tiene una cercanía con Dios, una madurez espiritual. Yo viví una cantidad de cosas como todos los seres humanos, ¿no? Etapas de mi vida y todo. Yo le agradezco a Dios algo, pastora, y abro mi corazón, que encontré la forma de perdonar sin saberlo. O sea, no sé cómo Dios puso en mi corazón eso y he podido perdonar sin ni siquiera saber ni cómo, ni por qué, ni nada, sino como que, ok, está bien, sí, perdono esto y de corazón. Y se siente libre uno, se siente uno libre al perdonar. Entonces, esa parte yo se le agradezco a Dios, ¿por qué? Porque realmente no como que espera, a ver, yo hago esto, a ver, hago lo otro, a ver cómo perdono, no puedo perdonar, me cuesta un poco, es muy difícil, no sé si perdonar, sino que ha sido como medio automático, por la gracia de Dios, diría yo. Por la gracia, sí. Lo agradezco por la gracia del Señor, porque yo mismo, si me pongo a, me pongo a analizar o algo, ¿cómo perdoné estas cosas? No, no sé cómo. O sea, no hice un curso, no hice nada. No, es porque tu corazón es un corazón bueno, un corazón perdonador, es un corazón, es como el corazón del Padre, por eso las personas que perdonan, tienen el corazón del Padre. Una persona que perdona, no es fácil perdonar, pero cuando tienes ese corazón parecido al corazón de Dios, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando entendemos un poquito el corazón de Dios, vamos a entender que si él nos ha perdonado tanto a nosotros como nosotros, no vamos a tener la capacidad de también perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén. Bueno, no sé si hay algo más para hablar de la sanidad, que sé que hay tanto que hablar tanto, o pasar al crecimiento espiritual. Lo que tú desees, estamos aquí atentos, escuchándote, pastora Sonia Menza. Amén. Era importante que Jesús venga de vuelta después de morir. Era importante que Jesús vuelva a aparecerle de vuelta a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos quedaron dañados, ellos quedaron derrotados, ellos quedaron de una manera que necesitaban salir de esa condición. Entonces Jesús volvió a aparecerse de vuelta a sus discípulos para sanar las heridas con la cual ellos estaban lidiando. Ellos en que se encontraron solos, ellos se encontraron de estar con el maestro, de estar en un lugar privilegiado, se encontraron huérfanos sin su líder, sin su maestro, sin su pastor. Entonces Jesús después de resucitar, vuelve a aparecer a sus discípulos para traerle una sanidad espiritual y para que ellos crezcan espiritualmente. ¿Cómo fue que los discípulos y los apóstoles, que luego fueron apóstoles, crecieron espiritualmente? El paso número uno que ellos hicieron fue sanarse de todo lo que estaba, todo lo que le había golpeado, dañado, marcado en su vida, ministerialmente. Hay cosas que a nosotros nos marcan ministerialmente, más todavía a los siervos de Dios, a las siervas de Dios. Cuando nosotros estamos en la obra, estamos en el ministerio, de repente hay cosas que nos marcan ministerialmente y en la cual nosotros decimos queremos dejar todo, queremos dejar, queremos sacarnos la túnica, queremos dejar todo. Pero ahí es donde marca una diferencia, donde uno dice yo no puedo volver atrás. Los discípulos estaban como para dejar todo, dejar los tres años y medio caminando con Jesús y dejar todo y volver a la barca y volver a la pesca y volver a las cosas cotidianas. Pero Jesús se le apareció justamente por eso, porque ellos ya no podían volver atrás y ellos necesitaban ser sanos de ese golpe que ellos habían recibido. Entonces hay golpes ministeriales que nosotros recibimos muchas veces, que hace que nos limiten o que quieran limitarnos, pero nosotros no somos de los que retroceden. Hay veces que los de la congregación o tus hermanos con quien caminaste, con quien estuviste, mucho tiempo se te van a levantar, pero eso no es motivo para que tú dejes lo que Dios te ha comendado, el ministerio, lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces una vez que ellos crecieron en el sentido de que se sanaron y entendieron que ellos tenían que seguir con los con con los dictamen de Dios, lo que Dios le dijo, le encargó, le dijo quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y ellos una vez que fueron sanados, ellos dice que empezaban a juntarse a orar y todos los días oraban buscando la presencia de Dios, pero había una cosa que ellos hacían, todos estaban unánimes con un con un mismo pensamiento, con un mismo corazón. Eso es porque ya había una sanidad del alma, eso es porque ya se habían sanado. Si hay una persona que no está sanada y quiere ser uno contigo, no va a poder. ¿Por qué? Porque el que nos hace uno es el Espíritu Santo y cuando hay un daño en nuestra alma, el Espíritu Santo no puede hacer su obra completa porque nosotros le estamos limitando con nuestra falta de perdón, con las heridas, con el enojo, con el rencor. Entonces nosotros necesitamos estar uno con la presencia de Dios, perdonar y también ser perdonados porque también nosotros fallamos. Entonces los discípulos, una vez que ellos empezaron a entender para qué fueron llamados, ellos se olvidaron, ellos se olvidaron de que se quedaron solos, ellos se olvidaron de que su maestro murió, ellos se olvidaron de que estaban siendo perseguidos, ellos se olvidaron de todo. Por eso dicen Hechos capítulo 5 que los fariseos le tieron preso a Pedro y a Juan porque predicaban la palabra, porque predicaban en el nombre de Jesucristo y dice que ellos estaban presos, pero dice que los judíos le decían a los apóstoles, dejen de predicar, dejen de predicar en el nombre de Jesús y le azotaron y le golpearon y le hicieron de todo. Pero dice que los discípulos estaban contentos, salieron felices de los azotes, salieron felices de esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían que era que el padecer, el padecer por el nombre de Jesucristo era un privilegio, era un privilegio. Entonces hay personas que van a padecer por el nombre de Jesucristo. Si tal vez hay pastores, hay ministros que me están escuchando, hay líderes espirituales que me están escuchando en esta hora. Es un privilegio padecer por el nombre de Jesucristo. Es un privilegio que muchas veces seas azotado, seas golpeado, seas vituperado, pero tú mantente firme en lo que Dios te llamó a hacer. Tú sigue haciendo la buena obra que Dios te llamó a hacer, porque todo lo que acontezca te va a ayudar para bien. Y Dios quiere traer un crecimiento, pero muchas veces nosotros estamos en las niñerías, no estamos llorando porque tal fulano habló mal por nosotros, estamos llorando porque a tal a tal persona no le gusta cómo nosotros hacemos la obra, cómo servimos o cómo cantamos, cómo predicamos, cómo cómo hacemos las cosas de Dios. Entonces eso marca un crecimiento espiritual en mi vida. Cuando yo sé que soy una persona madura espiritualmente, cuando he sido perseguido, he sido maltratado, he sido golpeado, he sido traicionado, pero aún mantengo el gozo y el amor en mi corazón. Eso marca una madurez espiritual y un crecimiento espiritual. Podrá caerse el mundo entero, pero yo voy a seguir firme en lo que Dios me llamó a hacer. Entonces Jesús dijo, amen a sus enemigos y bendigan a los que le persigan. Cuando hay una madurez espiritual, yo puedo amar a mis enemigos. Cuando hay una madurez espiritual, yo puedo bendecir a los que me persiguen. Entonces eso marca el nivel en donde nosotros nos encontramos. Cuando yo no puedo bendecir a alguien que me ha dañado o que ha hecho cosas que me que me me hicieron daño. Y yo no lo puedo bendecir, ni siquiera no puedo mirar, ni siquiera puedo escuchar su nombre. Quiere decir que yo soy una persona inmadura espiritualmente, que necesito forjarme todavía. Necesito tener todavía roce allí. A lo mejor Dios me está metiendo en el fuego a través de esa prueba. Tal vez Dios me está metiendo en una prueba para que yo madure. Tal vez Dios me está metiendo en un lugar donde estoy siendo procesada y no lo estoy entendiendo. Y hay personas que alargan estas pruebas por años porque no lo puedan superar. Recuerdo que una vez el Señor me dijo, porque yo era una persona que me ponía mal porque escuchaba las cosas malas que decían por mí a mis espaldas. Entonces esto era algo constante, esto era algo repetitivo. Cada tanto yo yo escuchaba o me contaban o me decían lo que decían a mi espalda y eso me marcaba, me dañaba. Yo recuerdo que había veces que lloraba y lloraba y yo no tenía la culpa de que otros hablen mal de mí. No, no, eso es inevitable. No vamos a poder pretender caerle bien a todos. Hay veces que por más que haga perfecta las cosas, igual algo le va a terminar cayendo mal a alguien. Entonces Dios me dijo un día porque esto era algo constante en mi vida. Yo era muy débil en esa área y me dijo el Señor, esto va a seguir siendo tu prueba hasta que entiendas que tienes que forjar tu corazón y que tienes que endurecer tu piel para que no te ingresen más estos dardos, porque son dardos que vienen y golpean nuestro corazón. Entonces yo dije no, yo no me puedo quedar con esta prueba siempre y a partir de ese momento fui trabajando con Dios, fui endureciendo mi piel para que todo lo que hablaran de mí, todo lo que dijeran no ingresara dentro de mí. Hoy en día pueden hablar de mí y ya no me hace daño, ya no me golpea el corazón e inclusive me río porque yo sé que no es cierto, porque yo sé que esa no es la verdad, esa no es mi realidad. Tal vez es la realidad de esa persona porque esa persona decidió verme así, pero esa no es mi realidad. Hoy en día he superado esa prueba, pero también le he dicho al Señor, Señor, aquí estoy. Y Dios va tratando con nosotros. Aterrizando eso un poco en la parte digamos práctica espiritual, basados en la experiencia de ustedes como pastores en la iglesia, en Luque, en Paraguay, ¿cuáles son esas cositas de repente que hay que empezar a trabajar en crecimiento espiritual, digamos, tanto en los ministerios, cierto, es decir, desde el ministro hasta la oveja, las ovejas, porque hay cosas como que no dejan crecer. Entonces hablemos un poquito de qué habría, en qué áreas hay que trabajar con las ovejas para que, por ejemplo, puedan recibir ese crecimiento espiritual y luego obviamente ya los ministros como tal, a los líderes, a los pastores. Sí. El recién convertido tiene que tomar leche, eso está establecido, eso no se puede cambiar. Un recién convertido tiene que tomar la leche espiritual, no le podemos dar algo sólido a alguien que está naciendo recién. Entonces hay un tiempo donde Dios te mima, donde Dios te cuida, donde Dios te ensucia y Dios te limpia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tiempo de niñez espiritual, donde Dios permite ciertas cosas por la ignorancia, por el desconocimiento, porque estamos recién conociendo los caminos del Señor. Entonces hay cosas que Dios va a permitir, que Dios también va a tener esa paciencia y también los ministros de Dios tenemos mucha paciencia con los recién convertidos. Entendemos que lleva un proceso de crecimiento, que no podemos forzar a alguien a correr cuando no todavía ni siquiera ha empezado a caminar. Entonces, pero la iglesia de hoy ya no es como la iglesia de antes. La iglesia de hoy está acostumbrada y quiere seguir bebiendo leche. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia de hoy quiere, quiere el poder de Dios, quiere la unción de Dios, quiere la manifestación de Dios, quiere todo el power, todo lo wow de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a padecer como los apóstoles padecieron y tuvieron que pasar muchas cosas. Los apóstoles tuvieron que vivir muchas cosas que hoy en día, gracias a Dios, por la gracia de Dios, no lo estamos viviendo, pero no quiere decir que tal vez más adelante no lo vivamos, pero hoy en día no lo estamos viviendo. Entonces hoy el cristiano de hoy es un cristiano que fácilmente se decae. ¿Por qué? Porque su fundamento no está en la palabra, su fundamento está en el mover, en la emoción, en las, en la, en las corrientes, en los profetas, en los siervos de Dios y no entendemos cuál es el blanco, dónde tiene que estar nuestra mirada. Entonces hay muchos, muchas ovejas, muchos del rebaño que solamente quieren vivir de oraciones prestadas, quieren vivir de, 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 de la emoción que vivan en el momento, pero no están dispuestos a vivir el verdadero evangelio, que muchas veces vas a llorar, vas a estar triste, vas a estar angustiado, vas a estar en necesidad, vas a estar en enfermedad, pero aún así tú sigues y debes de mantenerte en los caminos de Dios, en la obediencia y en la fidelidad. Muchas veces nosotros queremos todo servido, pero no queremos servir. Y eso es lo que pasa hoy con la iglesia. La iglesia quiere todo servido, quiere que los pastores hagan todo por ello, quiere que los pastores aún lleven su carga, que los pastores aún lleguen su proceso y eso es algo imposible, porque si tú tienes un llamado a crecer, tú mismo vas a tener que llevar tu carga, tú mismo vas a tener que llevar tu proceso, tú mismo vas a tener que orar, doblar tus rodillas, pelear, pelear. Por eso Pablo dijo que hay una armadura espiritual que todos tenemos que vestir. ¿Por qué Pablo hablaría de una ropa espiritual, de una ropa del guerrero, si es que no deberíamos de entrar en guerra espiritual, si no deberíamos de estar en guerra espiritual? Si fuera todo fácil, si fuera todo lindo, entonces todo el mundo sería cristiano, todo el mundo sería hijo de Dios, pero no es el caso. Por eso dice que este reino es solamente para valientes, para aquellos que se niegan a sí mismos, toman su cruz y le siguen a Cristo. Hoy en día las ovejas no quieren preparar su propio alimento, ellos quieren consumir lo que otros tienen. Entonces, yo siempre le digo a las personas, ustedes tienen que preparar su propio alimento. Cada mañana ustedes tienen que abrir la palabra y pedirle al Señor que Dios le hable, le ministre lo que ustedes necesitan recibir. Dios es el que trae el crecimiento. Una sugerencia para los que están comenzando. No importa que de repente lleven mucho. Ojo, aclaro esto. Puede ser que haya personas que lleven años en una iglesia y nunca han comenzado. De verdad, un encuentro genuino con Dios. Una sugerencia para aquellos que estén comenzando. Sí. ¿A dónde tienen que ir? O sea, ok, voy a buscar la palabra. Tengo la Biblia, la palabra. ¿A dónde? ¿Qué sugieres para ese crecimiento espiritual de manera práctica, pastora, ya en los últimos minutos que nos queda? La palabra, la palabra es útil para enseñar, redarguir y todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente. ¿Por qué no hay crecimiento hoy en día? ¿Por qué hay muy poco crecimiento? Porque las personas están anémicas espiritualmente. Ya no consumen la palabra de Dios. Solamente consumen de lo que le ofrece la corriente, de lo que hay en el mundo. ¿Por qué no tenemos hambre de la presencia de Dios? Porque estamos satisfechos de otras cosas. Cuando yo tengo hambre de Dios, yo abro la palabra de Dios y la palabra de Dios me alimenta, me llena, me restaura, me liberta. Yo cuando abro la palabra de Dios digo, wow, porque cada perla que uno encuentra abriendo la palabra de Dios y todo el Nuevo Testamento para los recién convertidos, todo el Nuevo Testamento empezando desde los evangelios, las cartas y también los salmos y los proverbios son muy edificantes para un recién convertido. Entonces, el problema del cristiano que ya tiene años y que no está avanzando, es porque no se está nutriendo, es porque no se está alimentando. Solamente come una vez a la semana, están rasquíticos. ¿Cómo comer una vez a la semana cuando voy al culto? Ahí nada más leo, ni siquiera leo, porque ni llevo la palabra. Escucho lo que predica el pastor o el predicador y me conformo con la oración que me impongan, que me pongan la mano el pastor y luego me voy a mi casa y me olvidé de Dios. Esa es la vida del cristiano hoy en día, de muchos, no de todos, de muchos. Pero ahí es donde nosotros vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque este tipo de cristianos que no se alimentan diario, que no comen la palabra de Dios, que no oran, que no están conectados a la fuente, siempre se mantienen, pasa 20 años y siguen estando en la misma condición. Tú le escuchas quejarse del mismo problema, nunca pasaron la prueba, siempre están en la misma circunstancia, siempre les rodea ese ambiente en la cual están situados. Entonces vemos otro tipo de cristiano, otro tipo de hijos de Dios, que sí crecen muy rápido y esto sabe por qué crecen, porque sí se nutren, porque sí se alimentan, porque sí van a la fuente. Las personas que van a la fuente van a crecer de una manera sobrenatural. Una persona recién convertida que tenga un año de conocer a Cristo y ya esté predicando por las calles es porque está consumiendo, es porque está yendo a la fuente y él tiene una necesidad de hacer algo para Dios. Una persona agradecida tiene la necesidad de hacer algo para Dios. Amén. Bueno, querida pastora, yo creo que está interesantísimo e importantísimo, como siempre lo digo, esto de la sanidad y el crecimiento espiritual. Por supuesto, nuestra invitación es a que usted le preste mucha atención a esta enseñanza, a este mensaje, que si quiere volver a escucharla, volver a verla, lo haga y le pida a Dios revelación para que reaccionemos, nos pongamos las pilas y actuemos sobre esto, que tengamos primero esa sanidad, que obtengamos esa sanidad espiritual o esa sanidad integral, si se quiere en todo el sentido de la palabra y obviamente por ahí, por derecho, por razón, es casi que obvias el crecimiento espiritual. Así que pastora, como siempre, muchas gracias de verdad por todos estos mensajes y enseñanzas en la registra. ¿Cómo te consiguen los amigos de la registra, pastora? A través de Facebook, Iglesia Casa Restauración para Todas las Naciones y a través de la página de YouTube, Pastor Emanuel Infrán. Estamos ahí siempre en las vigilias, conectados, estamos encendidos y la gente está muy feliz ahora. Una cosa que quería terminar y decir, el crecimiento espiritual no es algo que tú puedas forzar. No es algo que tú puedas forzar. Hay muchas personas que han querido crecer rápido espiritualmente y han ayunado y han forzado de una manera y luego lo vemos caído, luego lo vemos en cosas que no debería estar. Entonces, el crecimiento espiritual es algo dado por Dios. Dice Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No depende de mí que yo quiera forzar algo para escalar y alcanzar y llegar. Eso tiene su tiempo. Dios tiene establecido cuándo es el tiempo. Lo que yo debo hacer es seguir manteniéndome en la presencia y en la obediencia del Señor. Y Dios me va a hacer crecer. Él es el que va a traer el crecimiento a mi vida. Porque yo he visto personas forzando un crecimiento espiritual y luego cayendo, cayendo de una manera precipitada. ¿Por qué? Porque no hay un sostén, porque no hay una solvencia para mantener esa esa elevación espiritual. No tienen raíz, no tienen base. Han sido levantados muy rápidamente a causa de la estrategia de la oración, de las vigilias, de los ayunos, de la palabra. Se han encerrado en lugares para buscar de Dios y tener de Dios. Y eso es bueno, pero no debemos de forzar el crecimiento. Tiene que ser algo natural de parte de Dios. Entonces, no te va a costar mantener esos lugares que vas a alcanzar. No te va a costar mantener. ¿Por qué? Porque ya tienes una base. Ya tuviste varios procesos y esos procesos te ayudaron a no retroceder y a no bajar la guardia por cualquier cosa. Entonces, el crecimiento debe llevarlo Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos ese crecimiento guiado por Dios, vamos a poder sostener lo que Dios nos entrega. Amén. Muchas gracias, querida pastor Ana Blasso. Saludo para ti, bendiciones. Igualmente para tu esposo, el pastor Emanuel Isfran, y para todos los amigos de Paraguay, allí en Luque, exactamente. Gracias por hacer parte de la Red Cristiana. Bendiciones. Muchas gracias a todos los que están atentos a todas estas enseñanzas. Si no se han suscrito aún a la Red Cristiana, pueden hacerlo bien facilito y darles el like a esos contenidos que esperamos sean de bendición para todos ustedes. Escríbete como miembro de la Red Cristiana, como ya lo han hecho muchos, gracias a Dios por ellos, y como beneficio para ti tendrás respuestas prioritarias a tus comentarios. El link en la cajita de la descripción, ahí te dice todo lo que tienes que saber. Y gracias por su apoyo. Muchas gracias por apoyar este ministerio de la Red Cristiana.com en YouTube. También recomendamos el canal de la Red Cristiana, por supuesto, de Dios en tus finanzas, al que dirige Claudia Sabogal, nuestra productora, y que lo puedes encontrar en YouTube, Instagram, y en Facebook. Mi pregunta de siempre, al final, ¿no has visto aún Dios en tus finanzas, por ejemplo, aquí en YouTube? Te lo recomiendo, te lo sugiero. A todos, muchas gracias por su tiempo. Bendiciones. Mi permiso. Hasta hora. Usted es muy bien. Muchas gracias. Bendiciones.